Música Cuando empezasteis, todo es difícil, todo parecía de alguna forma un camino hacia arriba y después hemos visto que habéis llegado perfectamente al logro que queréis conseguir y a la meta. Como es uno de los grandes eslogans de CDEU, nadie sabe lo que es capaz hasta que no lo intenta. Por lo tanto, muchas gracias por haberlo intentado. Música Estar en un auditorio joven me produce una ilusión, porque en el fondo vosotros considero que sois el futuro de esta sociedad, sois los que realmente vais a aportar a los próximos años, pues todas aquellas, vais a aportar vuestro conocimiento y vuestra creatividad, sobre todo en un tema que en estos momentos está muy cuestionado, que es el tema de principios y valores que esta sociedad está teniendo. Música Música En el día de hoy, después de ocho años de nuevo trabajo, creo que podemos decir, con orgullo pero también con humildad, que hemos respondido a ese compromiso inicial por el que se creó CDEU. Creo, sinceramente, que estos diplomas aportan un valor añadido a esos grados oficiales tradicionales que les cuesta más esta adaptación, que les cuesta más adaptarse a las competencias que el mundo profesional está demandando ahora mismo de nuestros profesionales. Música Hoy es el día de la graduación, el final de una etapa de nuestra vida, también es el comienzo de otra. Espero que podamos encontrar lo que nos guste en el futuro, seguir aprendiendo, tener valor en nuestro propio camino. Después de estos cuatro largos años, el camino no ha sido fácil, pero hoy podemos decir que hoy hemos cumplido nuestro sueño con este viaje, el cual ha estado marcado de un gran esfuerzo, sacrificio, superación, sufrimiento, numerosas dificultades y, sobre todo, de un gran aprendizaje adquirido para nuestro futuro profesional. Música Música